Con nueve votos a favor y tres votos en contra, el magistrado José Antonio Pineda Varales fue electo Presidente del Unido Judicial Período 2017-2018. Estará tomando posesión de la CIA Presidencial Judicial el próximo viernes 13 de octubre en una sesión solemne que se estará realizando en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar quiero dar gracias a Dios por este momento hermoso que sin duda alguna hace vibrar todo mi ser. Dale gracias al Dios Todopoderoso por este momento tan especial. Quiero que por favor me lleven en sus oraciones, que el Señor me permita ser digno de este cargo, dirigirle a este organismo de Estado con prudencia y que mi corazón siempre esté encaminado a ti. En esta sexta ronda de votación la situación cambió en la sesión de pleno debido a que el magistrado Rafael Rojas, quien había dado su voto en ocasiones anteriores a la magistrada Delia Dávila, en esta oportunidad dio su votación al magistrado Pineda Varales para que obtuviera la CIA Presidencial del organismo judicial. En compañía de todos los señores magistrados creo que podemos hacerlo perfectamente con la designación del magistrado Pineda Varales, que como indico todos los demás colegas que tendrían la posibilidad de postularse tendrían esas calidades y oportunidades, y en este caso siendo la única propuesta mi voto es a favor del magistrado Pineda Varales. Los nueve magistrados que votaron a favor de Pineda Varales coincidieron que la institución queda en buenas manos. Administrativa, es decir, él conoce todas las interioridades del organismo judicial y considero que él va a continuar apoyando todo lo jurisdiccional y todo lo administrativo y es una persona que tiene grandes cualidades, es un gran ser humano, muy humilde, muy respetuoso y estimo que el organismo judicial va a estar en buenas manos 2017-2018. El que más bien nos ha llamado a la reflexión en muchas oportunidades, yo sé que tiene cualidades para ser magistrado de la Corte Suprema y presidente del organismo judicial y que conoce de adentro también las necesidades que se tienen en los diferentes ramos, como muy bien explicó. La próxima semana el presidente actual Nery Medina estará presentando su informe de labores, es decir, estará informando cuál fue el trabajo que realizó, qué proyectos impulsó en estos 12 meses que estuvo al frente del organismo judicial. Asimismo, el 13 de octubre, en una sesión solemne en la sala de vista de la Corte Suprema, estará tomando posesión del cargo el nuevo titular de este organismo del Estado, José Antonio Pineda Varales, periodo 2017-2018. Un reporte de Alex Álvarez en Cámara, Hugo Morales.